¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días por las mañanas! Podría decirse que es buenos días porque el día está precioso de hermoso. No solo está nublado, sino que hay brisa. Está bien bonito. Me encantan los días así. Se me van a dar románticos. Es la una de la tarde. Nos levantamos temprano. Hoy es domingo, pero ahora a Rafael no faltó. Le cambiaron su descanso y entonces otra vez estamos aprovechando el domingo. Certudote yo, ¿verdad? Y pues si vamos a hacer algo, nos queremos invitar y queremos aprovechar que traemos la cámara aquí. Nada nos cuesta compartir. Como siempre, nosotros que queremos salir y nos invitamos cordialmente a ustedes. Sí, nos encanta compartir con ustedes. Porque ustedes no nos compartan nada. ¡Estamos en Ensenada! Esa es la presa de Ensenada. Sí, éramos de aquí. Era Ensenada y una presa. ¿A dónde creen que me trajo Rafael? Y aquí lo bueno es que no tuvimos que hacer una hora y media. Tres horas de hiking para llegar a esto. Ese señor me da risa porque cada pose... No sé qué tanto dirá, qué frase se aventará en su idioma. Pero yo también estaría con la misma emoción. Veanlo. Voy a esperar a ver si nos dice algo. Oigan chicos, vean... ¿Ya lo escucharon? Vean nomás los manos que me salieron. Ahorita les voy a contar con qué y por qué. Para que ustedes no vayan a hacer lo mismo que yo. ¿No es genial ese señor? Ahora presionamos al video. ¡Ay! Yo nunca puedo tomar una foto. Bueno chicos, ya terminamos nuestra sesión de fotos. Vamos a caminar un poquito más para arriba. Vienen qué bonito está aquí. Vean. Nos tomamos las fotos en estas piedras. Lásima que pues en el video las letras se ven un poquito lejos. Se ve que están lejos del video. Yo sé que las tengo aquí. Ajá. Están demasiado cerquitas. Vamos a caminar un poquito más para allá. Para ver si podemos hacer que ustedes la sientan más cerca. Pero miren. Aquí en persona están cerquitita. ¿Quién quiere venir a visitarnos para traerlos aquí? Aquí lo vamos a traer. Avisennos y nosotros le traemos y le vamos a cobrar baratísimos. Baratísimos, right. Además imagínense. No solo es la guía, sino la compañía. Nosotros somos... Usted no se puede aburrir con nosotros. Créame. Tienen historiales de chistes para contarles que ni se la van a acabar. Bueno. Si traen topper, lo traen. No se van a arrepentir. Créame. Va a ser la mejor inversión de su vida. Mira. Como hay nopalitos. Allá también pasé por otro lugar. Por aquí. Por esos bultos también hay nopalitos. Abajo del cerro. Vean nada más. Desalunito. Sí. Desalunito. Eso es bullying, flaco. Yo no te digo cuando veo plátanos. Yo no te digo nada. Además no a todos nos gustan los nopalitos. Aquí hay más. Vean. Estoy sorprendida porque wow. Hay muchos. En puños. Pero lo que sí puedo hacer es negocio. Puedo venir a recoger unos, limpiarlos y vender. Para el licuado de papá Antonio, baby. Estamos caminando a ver hacia dónde llegamos, chicos. Ay, se mira hermoso. A ver si lo alcanzo. Miren. Aquí en mi video ya se alcanza a ver bonito, más grande y hermoso. ¿Te imaginas, baby, salir a esa terracita de la casita amarilla a tomarte un cafecito, un tecito con esta vista y este clima? Ah, Dios. Le voy a dar un poquito de zoom. Imagínese usted ser el dueño de esa casita que le estoy enfocando con esa vista. Se puede pedir algo más en la vida. La verdad ven que hay un marito, un hombre, un hijo al mío, entrelazado. No van a saber ni qué estoy cantando. Vean, y no es mentira, ¿eh? Ahí está. Vean. Ese es nuevo, ese es el de 2016. ¿A cuántos de ustedes no les gustaba hacer esto cuando estaban pequeños y se pasaban por arriba de las bardas? Casi corrían y nada más uno crece y esto se vuelve complicado. Uno ya no tiene el mismo balance. Y con unos tragos encima. Mira nada más. No, y una vez lo intenté realmente en una barda y el vértigo que te da, que de niño uno no lo sentía, no medíamos los riesgos, chicos. Bueno, chicos, ahora venimos en el carro. Vamos a tratar de llegar un poquito más alto en el carro a ver cómo se ve. Ya háganle cuenta que estamos justo abajo de las letras, pero hay muchos árboles. No se alcanza a ver. Y venimos por la parte de abajo. Nosotros venimos por la errónea más bien. Pero es que aquí no... ¡Vean, vean, vean! A ver si se alcanza a ver, mira, 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 mira. ¿No lo...? Ahí están. No se miran. Es que muchos árboles no se alcanzan a apreciar. Y estábamos viendo un video en el que las personas que viven aquí... Mira. Ese es el camino, vean. Y de ahí ya van para abajo, creo, mira. Este camino que ven que está cubierto aquí con... Porque no puedo enfocar. Es ese camino. Mira, dice no acceso al Hollywood sign. Dice... Miramos un video en el que las personas que viven aquí se molestan con el turismo porque las calles son muy pequeñas. Las calles son muy pequeñas. Ahí está el sign. Ahí se lo alcanzan a ver entre los árboles. Las calles son muy pequeñas. Y ellos mismos colocan unos letreros. Colocan unos letreros diciendo que no hay acceso al sign. Y que a mil letreros de que ni se nos ocurra estacionarnos por aquí. Y dice el video que si nosotros buscamos, y es verdad, la dirección para llegar al sign de Hollywood te arroja a donde vamos nosotros a hacer hiking, a Griffith Park. Y en ese video, esa muchacha nos enseña la ruta para llegar hacia el sign, hacia esa parte que llegamos, y para llegar haciendo un hiking hasta arriba, hasta las letras. Que es por ese camino que supuestamente no se puede pasar, pero esto no es el gobierno, sino algo que crearon los vecinos de aquí. Aquí este barrio está súper bonito, y como están tan en las montañas, vean, tienen un mercadito, un poquito más lento, amor, y tienen una cafetería, que sinceramente yo me estoy muriendo de ganas por entrar ahí. Vean, 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 vean. ¡Oh, qué cosa más bonita! Estoy enamoradísima de este barrio, pero imagínese usted cuántos millones de dólares costará una casita en este humilde barrio. Por eso le digo a este famoso sabato y doctora. No, mi amor, ¿cuánto costará un cafecito ahí adentro? Solo te cobran la docena de cajas de tazas. Se miraba hermoso, ¿vieron? ¡Oh, Dios mío! Claro que si vamos a venir a conocer alguna vez, pero tiene que ser una vez una ocasión especial como nuestro aniversario, no sé, algo diferente, no nada más como... ¡Ah, quiero conocer! Aparte que venimos acompañados. Hoy es el Super Bowl, chicos. No sé qué fecha es, solo sé que hoy es domingo Super Bowl. Cinco. ¿Domingo cinco? Domingo cinco de febrero. De febrero. Venimos, pasamos a comer aquí, nos quedaba cerquita un buffet que nos gusta venir porque nos gusta atascarnos de sushi. Y vamos a venir aquí, se llama King Buffet. Vean nada más, pues es domingo como no, está llenísimo. Les quiero enseñar un poquito lo que es aquí, el buffet. Y para allá está toda la comidita. Sí, está remodelado, así que ya no voy a saber en dónde están las cosas, baby. Ya, sí, está bien remodelado aquí ahora. Aquí están amorendo a los viernes. Miren, chicos, para hacerle honor a Rafael, yo agarré plátano frito y pues no me puede faltar el brócoli. Y para empezar, este poquito de sushi, camarón. ¿Y tú qué haces listo, amor? Carne, carne, mazos, carne. ¿A quién más le gusta? Vamos a mi dedito. ¿A quién más le gusta el wasabi? Poquito porque es bendito. Es fuerte. Me gusta, a mí sí me gusta ponerle, soy rara, a mi... Pues ahora la remas California Roll. ¿Vas a ir por tu otro plato, amor? Mi segundo plato. ¡Ole, mi bebé! Eso está bien rico, chicos. Cuando vayan a probar el wasabi, que más bien en los restaurantes de nuestros países lo tienen como color mostaza. ¿En serio? Una vez yo me confundí. Yo creí que era mostaza y yo dije, está echado a perder porque pica horrible la nariz y que le van a poner, embárrenselo así como si fuera bendito, nada más. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, no estoy mojando. Ya terminamos de comer, así que les traemos comidita entre los dientitos, por favor. No disculpan, por favor. No digan nada. De hecho, quiero que Rafael me lleve a buscar unos cepillitos que tenemos que utilizar para meternos entre los... entre los... Ah, frenos. ¿Qué les iba a comentar, chicos? Que de mis granos, vean lo que me está ocasionando las proteínas de Rafael. Es la primera vez que yo tengo una reacción así a las proteínas, pero me imagino que es porque esas son bien fuertes, de división de 50 gramos. Ajá. Yo tengo que tomar de mujer. Y son derivados de la carne. Sí, sí son diferentes. Ay, disculpen que yo vengo como que medio llenito, un poquito porque nos atascamos de comida. No, y ¿saben qué es lo peor que le digo a Rafael? Tú y yo no somos de que vamos a llegar por la sopita primero, la ensalada, luego el plato fuerte o el postre. No, nosotros le caemos directo a la comida fuerte. A lo que vamos. Y es que regularmente no me dejan mentir. Los buffets no tienen nieve ni postres ricos. Entonces, esa parte ni me emociona y me la salto. Vamos a buscar mis cepillitos. Chicos, pues ahora venimos al mercado. Ya salimos de la tienda chinita aquella. Ya conseguí mis cepillitos de dientes. Ahorita que llegue me voy a lavar los dientes como Dios manda. Por fin. Ya vamos a entrar a hacer nuestras compras porque hoy nos acompañen. Vean, chicos. Rema de cacahuate. ¿Cuántos gramos de proteína tiene? Sí, tiene. Siete gramos de proteína. Vean nada más cuánto está el aguacate. Tres aguacatitos por cinco dólares. Oye, baby. Sigue con tus payasadas, Trump. ¿Pero en jibre? Ajá. Voy a buscar el diente del lion. ¿Te acuerdas? El diente del lion. El diente del lion. Miren, este es D-Tag. Se me antoja llevarlo. Y ese se me antoja. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Papá! Mi flaco parece homeless aquí con su carrito. Ahí lleva todas sus cositas. Se está cambiando de puente. Le digo, ¿A qué puente te estás mudando? Hola, radio. Eres radio de la película. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Radio. Ve nomás. Ve nomás. Voy a comer pozole y luce como mi cara. Es un platillo mexicano que tiene muchos granos. Puros granos. Ya estamos aquí en la casita de mi madrecita. va ganando Atlanta. Dice el flaco que él es bien fan de los de Atlanta. ¿Verdad, baby? Sí. Se nos pasó el medio tiempo, yo creo. Nosotros nomás queríamos ver el medio tiempo que es lo más interesante del juego. Pero nos lo vamos a aventar para no quedarnos atrás con la noticia porque seguro en un momento más las redes van a estar inundadas de esto. El día de hoy nos trae cómo vamos a preparar un rico pozole. Este es el pozole, vean, es granos de maíz y no, no, con espinazo de puerquito. Es decir, es que traigan el pozole y todo. Las cosas que lleva el pozole mexicano es repollo, lleva los rábanos, así, lleva el limón si usted gusta, lo puede acompañar con tortillitas, lo dices tú, ¿verdad? Tortillitas o totopos, lleva el limón que tenga jugo, miren, porque este, es de adorno. Miren, mi papá anda peleando con su sistema. Y lleva salsa, chile si quiere y lo puede acompañar también con un pan si no quiere, tortillas, ¿Cómo se llama ese pan? Virote, ¿verdad no? Virote y capulina. Juan Bolillo, dice Lele. Juan Bolillo. Ese es mi sobrino, el más sociable. A comer. Hola. Hola. A comer. Provecho. Gracias. Todo por un gol de campo, papá. Que echaste mi chiste, mi amor. ¿Cómo ves? Qué feo es ir ganando y de repente que te rebaten el triunfo. Estamos lavando. Ya estoy por finalizar, ya va a salir la ropa de la secadora, ya son las 9 y algo porque a las 9.20 sale la ropa. Hicieron ese dibujito, este dibujito nos lo hicieron la vez que fuimos a Las Vegas en mi cumpleaños. Rafael me llevó a festejar ahí y estaban dibujando en la calle y Rafael llegó porque siempre había tenido ganas de un dibujito así, ¿verdad baby? Y nos encantó. Ya está, te amo. Es cierto de que ganó mucho. No ganamos nada. Ah, pues ni pudimos jugar porque como llevábamos a él en la carriola pues no nos dejaron entrar. Es más, entramos, estábamos jugando y sí llegó un señor a sacarnos de ahí. Amor, ya escuché que ya salió el agua. El Ditos. Rafael es bien folclórico para hablar, me encanta cuando saca sus palabras así. ¿Cuál es la otra amor? ¿De toquetear? ¿Cómo? Me toqueteé. Me toqueteé, ya dice mi baby. Ya estamos en la lavandería, chicos. Aquí es donde quiero cerrar mi vlog. Ha sido un día muy largo, pero fíjense que según yo venía a sacar la ropa de mi secadora se resulta que el señor Rafael no le presionó al botón para que encendiera que él echó la ropa. Así que voy a tener que volverme a esperar 45 minutos para venir por todos sacadoras más, como ven. Aquí no hay lavadoras en los departamentos, más que si tienen la suerte de los edificios como el de nosotros que tienen cada piso una mini lavandería, pues podemos lavar aquí, pero nosotros no tenemos talladoras, tallar nuestros calcetines ni nada de esas cosas, ni nada. ¿Y qué sabemos ustedes que eso tiene? Que nosotros tenemos que estar consiguiendo monedas o cuando nos dan cambio en las tiendas que son son amoralistas de ese 25 que necesitamos para lavadoras, las estamos coleccionando y si no tenemos suficientes tenemos que ir a conseguir y comprarnos. No es de que voy a lavar, es de que tienes las monedas para lavar y eso es todo lío, pero bueno, lo bueno es que lo tienes rápido la ropa porque la echas en secadora. Entonces, aquí nos vamos a despedir, ahora sí, chicos, fue un placer convivir con ustedes de nueva cuenta, nos vemos hasta la próxima, se nos cuidan. Adiós, bye, chachai. ¡Qué hermoso favor! Adiós, los veo en la esquina para que se te quites. Bye.